Hola, mi nombre es Ronald French, soy un fitopatólogo que trabaja para el servicio de extensión AgriLife de Texas AIM, el sistema universitario. Mi trabajo en lo que se refiere a Cebra Chip, causado por candidatos Liberibacter solanacearum, y el cual tiene como vector al cílido de la papa bactericera Coquerelli, es ver alternativas al uso de insecticidas, porque en este momento la única forma de controlar esta enfermedad es controlar el vector. Entonces lo que nosotros hemos hecho es probar tres alternativas para tratar de manejar o controlar esta enfermedad. El primer trabajo que hicimos fue con bactericidas, bactericidas que la idea es que ataquen al patógeno en sí. Hemos tenido buenos resultados durante los últimos tres años y esperamos que en el futuro podamos hacer más estudios de cuánto es que se ve afectada la bacteria por este bactericida que nos está funcionando en este momento. Y también esperamos en algún momento, si es posible, poder tener un producto etiquetado para que se pueda utilizar por el agricultor. La otra alternativa es la resistencia sistémica adquirida, utilizando ciertos productos que hacen que la planta prenda mecanismos de defensas para contrarrestar el efecto ya sea de la enfermedad, del sílido y del patógeno. Y en este momento hemos probado, hemos tenido buenos resultados un año y no tan buenos otros, entonces hay que investigar un poco más por qué es que funciona algunas veces y por qué no. Quizás tenga que ver con cantidad de enfermedad o presión del sílido u otros factores. Y la última alternativa que estamos probando y del cual hemos presentado trabajos este año es utilizar el método nutricional para contrarrestar el efecto de la enfermedad o el daño causado por los sílidos o quizás daños a nivel nutricional causados en forma indirecta por la aplicación de plaguicidas o pesticidas. Este año tuvimos buenos resultados con micro y macronutrientes que en combinación nos dieron mayor cosecha en comparación al control. Entonces esperamos repetir estos resultados el próximo año y todos estos experimentos los hacemos a nivel de campo, en un campo agrícola de un productor y este año tuvimos dos ensayos y esperamos repetir dos ensayos el próximo año también. Muchas gracias.